También amerita en el orden del esfuerzo que se ha hecho, Oscar sabemos de su modestia, pero hay que ir a fondo con los contrastes. Misiones hoy tiene el mejor servicio de salud del interior del país. No hay ninguna duda, avalado y apoyado por una política constante de inversión en esos recursos, tanto humanos como lo señaló el gobernador, como materiales. Y eso ya adelanta cuál ha sido el resultado que para mí fue extraordinario, de contención de la peor crisis sanitaria que vive la humanidad. Hay cuestiones que iban más allá de la ciencia. En algún organismo que no tenía por enfermedades previas, no estaba plantado con su sistema inmunitario, y bueno, eso impacta más allá de las posibilidades técnicas y humanas que puede ofrecer un Estado. Todas estuvieron al límite y más allá del límite. Misiones durante la pandemia invirtió más que Cava, más que todo el país en la salud pública. Con el dinero escaso, por cierto, de nuestra recaudación, el dinero de los misioneros. Con un esquema fiscal que ahí se ve, muchas veces cuando se condena fácilmente al esquema fiscal de los misioneros. Hoy en el presupuesto de cualquier ciudadano de nuestra provincia, va desde el 70% o varias veces en el caso de una operación que se tendría que endeudar como se endeudan otros ciudadanos de otras provincias que tienen que recurrir a no tener la medicina pública como la tenemos nosotros, gratuita. Significa sin cargo al ciudadano, pero con un terrible costo que lo asume el Estado provincial. Y eso forma parte de ese resultado. Y donde rápidamente bajaron las intervenciones por la pandemia y hoy estamos con la normalidad de ir cumpliendo, por supuesto, con atrasos. Pero los menos del país, siempre los menos del país. En las otras intervenciones tenemos... Nuestro sistema no solo está fortalecido en su infraestructura material, sino, por ejemplo, este año, otro tema. 91 leyes se aprobaron en la legislatura misionera. Récord absoluto de misiones y del país ni hablar. 91 leyes. Este año nomás, más de 30 dedicadas a la salud. O sea que el sistema no solamente se fortalece y se dirige al corto plazo, sino una ley asegura, como una ley de tratamiento oncológico. Este año tratamos, por ejemplo, una ley que la tiene muy pocos países en el primer mundo, de tratamiento paliativo. Decía el gobernador, tratamiento paliativo es para los enfermos terminales. Ninguna obra social le cierra los números con la gente que se sabe que se va a morir. Misiones tiene su ley y tiene ya la práctica de tratamiento paliativo al lado de la ley y del Instituto Oncológico de los Misioneros. Cero le sale al ciudadano. Todo lo aporta al Estado. Bueno, de esas cuestiones se trata. Entonces, está bien, corremos atrás, sabemos que la comunicación se hace muy difícil de tantas cosas trascendentes para la gente. Pero la gente lo sabe. La gente que golpea hoy al hospital público y sabe la atención que tiene. Nuestro sistema es lejos en todo sentido y sobre todo en el equipamiento que hoy marca los puntos, los elementos de diagnóstico, la cirugía robótica, por dar algunos ejemplos. Estamos muy lejos de la medicina privada. Que eso marca siempre la medicina privada en la historia de este país y de varios países latinoamericanos y del mundo. Son los que van a la vanguardia de la función de salud de las sociedades. Los resultados económicos de esta pandemia en Estados Unidos, en los hospitales privados, han sido de una ganancia maravillosa. Como los laboratorios que nos están proveyendo de las vacunas y, bueno, los paliativos, la medicación paliativa. Emisione la ganancia de la satisfacción que tenemos de haber enderezado un proyecto político que le sirvió y le sirve a los misioneros en la pandemia y en la pos-pandemia. Y no solamente esto se atendió, sino Misiones ha sido vanguardia, como lo citó también Oscar, antes y después siempre hemos estado un paso adelante. Y creo que fue muy claro la salida de la pandemia con el mayor espectáculo que se ha hecho la semana pasada, un espectáculo internacional, donde Posadas entró a la agenda internacional. Este espectáculo hoy no lo hace ni Buenos Aires. Hay que tener una capacidad organizativa de desarrollo y todo tiene que ver, porque ha estado el sector de salud, el sector de seguridad. esto que está acá, que decía, no es casualidad. No estamos juntos por una lección. Nacimos y en los momentos más difíciles seguimos. esta es la unidad, esta es la comunión que puede dar resultados de frente a la gente. Y así salen las cosas. Eso también, el verdadero cambio, también hay que verlo en la continuidad. En la continuidad de las políticas que resultan. acá cuando siempre vengo a esta municipalidad, de hermoso edificio, yo no lo disfruté porque lo construí, le dejé al intendente, no lo intendente, y estuvo unos meses por el siniestro, porque saben la historia. Pero en estos salones, por ejemplo, salió la mayor obra de la ciudad, que le cambió la dinámica, que sigue cambiando, que es la costanera. Acá soñé y soñamos la idealización de la costanera y ahí empezó un proceso, bueno, un proceso que llevó su tiempo. Como tantos procesos que le importan a la gente, necesitan su tiempo. Y cortarlos por ahí, por una moda, una onda. No sé si es buen negocio para la sociedad, por eso no se ha cortado, felizmente. esto nuevo del cambio climático, yo no tengo dudas que las futuras generaciones de misioneros van a ser más custodios que nosotros de lo que tenemos. Van a ser más auténticos herederos de este medio ambiente que debemos dejarlo mejor que el que recibimos. Por eso mandé un proyecto de ley para convertir a la a los niños de la primera edad en protectores del ambiente. hoy ya tenemos el compromiso ambiental, pero de mayor edad. Ahora los protectores del ambiente y las escuelas ecológicas que van juntos. Nuestro niño con el modelito ya exitoso de la escuela de robótica es un modelo de enseñanza disruptivo, es un modelo que implica un medio ambiente colaborativo de la niñez y con el intendente ya hoy resolvimos la ubicación va a ser al lado de la escuela de innovación va a ser la escuela ecológica, la primera escuela ecológica del país. Ya de nivel inicial. Y ahí los chicos también hasta van a tener vamos a concebir algo que es muy lindo también hoy está muy extendido el concepto de las mascotas animales está muy bien las mascotas ambientales van a estar mejor entonces los niñitos van a tener van a padrinar su arbolito le van a poner nombre le van a cuidar ellos mismos ya de la edad temprana y así con estas herramientas no tengo duda que Misiones en poco tiempo en menos de una década el principal recurso que va a venir a la provincia producto de estas políticas y con las herramientas va a ser los recursos provenientes de los bonos verdes Misiones puede ser un Green Bank un Banco Verde y vivir de eso ahora eso necesita después del gran aporte intelectual que hemos hecho a toda la comunidad que estamos haciendo y que va a seguir y que tiene como les dije un capítulo fundamental en el Congreso de la Nación de legisladores que estén consustanciados y que peleen que hagan suyata pero no de la acción no de la acción proselitista ahora están todos de acuerdo pero votaron en contra por ejemplo la creación del Ministerio de Cambio Climático o votaron en contra del presupuesto la semana pasada de la provincia bueno esas contradicciones son las que interfieren digamos digamos livianamente con estos propósitos elevados que queremos para la sociedad en conclusión seguimos y actualizando un proyecto de realización un proyecto transformador estratégico para los misioneros y de esto hablamos